Vamos a permitirme empezar con Dolby. Dolby es un partido que más del cierre es que acabará. Única, le diríamos a los futbolistas que encuentren a los futbolistas. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento, después viste que te tocaba salir? ¿Qué mensaje dejan a los que vienen para el equipo? Porque sabemos que es un reflejo, dentro del campeonismo, un líder. Y muchos ven, por ejemplo, a seguir. Hablame desde eso, de lo que has vivido hoy, esta semana, como llevado con tanta decisión. Bueno, primero que nada, agradecerle a Dios por esta linda oportunidad que me dio. Por permitirme jugar este lindo deporte, 23 años. Que hoy culmine esa etapa como jugador profesional activo. Se cierra una puerta, se abrirán otras. De verdad que fue difícil esta semana. Lo estuve conversando con mi hijo, con mi esposa, con mi familia. Y duro la decisión, pero... Hay que aceptar cosas en la vida que... Que de verdad... Tiene uno que ser fuerte en ese momento, ¿no? Y yo la acepté. Entre las semanas estuve hablando con el profe. También le comenté. Y bueno, fue decisión ya... Difícil porque... Dejar las canchas así... No es fácil. Para mí no fue fácil. Más aún que tengo... A mi hijo mayor ahí en el equipo, pues... Quería seguir... Apoyándolo y ayudándolo, pero... Llegó el momento que dije que ya, hablé con él. Que sea fuerte un poco de mente. Porque sé que también le va a pegar un poco. Pero bueno, ahí estaré también... De otro lado para ayudarlo. Dos equipos que de verdad... Uno me dio a conocer... En el fútbol profesional. Fútbol internacional como de Zamora. Un cariño que le tengo... A esa camiseta. Hermanos Colmenares. Inter de Varina, pues... Un proyecto que salió allá de mi pueblo. Bueno, y... Contento porque... Esperé este momento para... Y aprovechando la primera fecha... Bueno... Gracias a Dios se me dio. Y bueno... Darles las gracias a todos ustedes porque... Sé que de una u otra manera... Siempre estuvieron pendientes de mí. Este... Muchas... Personas que estuvieran aquí... De verdad que no lo están. Como es el doctor Avilar. Señor Abelino Herrera. Gran amigo. Desde el cielo me está viendo. Señor doctor Aguilar también... Pendiente... De toda mi vida y de toda mi carrera de futbolismo. Gracias a ustedes de verdad. Un abrazo. Que Dios los siga bendiciendo. Y que bueno... Estemos en el equipo que estemos... Siempre la amistad y el amor tiene que perdurar. De verdad. Gracias a Dios. Y creo que bueno... Salimos mucho de... De los tiempos que tenemos. Creo que... Sin querer hablar con los demás... Que ya será todo lo de ellos. Pero... Creo que tenemos mucho más que agradecer... A nosotros a ti por... Por toda esa carrera. Hace 20 años haciendo algo... En cualquier vida humana... Yo creo que son... Como es meritorio... Tú sabes... Porque también... Porque... Eh... Ojalá pues... Podamos... Seguir teniéndote cerca del fútbol. No sé... Si has pensado... Si has avanzado... De hecho... De... De poder... Eh... Estrenar... O quien sea... Exigar... Pero creo que necesitamos... Siempre yo lo he dicho... Lo he dicho... De los personales... Que... Porque el fútbol... Seguirá... Por el... Profe... Pasando la partida... Hice un nuevo torneo... Y el interés... No es... Se nota mucho... Lo que usted decía... Con el camino de zapatas... Más allá del resultado... Yo tengo que hacer... Dos modificaciones... El canal hizo... En segundo tiempo... Creo que... Que me comenté al respecto... En lo que sentiste... Que le estaba faltando el equipo... Para... Introduciendo variantes... Tratar de generar una reducción... Que quizás se vio... Rejudicada por la reducción... Que a lo mejor... En cuanto al equipo... Tenía esa respuesta... Violada... La reducción... ¿Por dónde crees... Que se le fue el partido... A ustedes... Sobre todo... En esa primera vez... ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno... Primero... Buenas tardes... Partido que me dejó... Un poquito amargado... Porque... Primero... No tener todas las herramientas... Todas las armas... Que... Que aparentemente... Era la necesidad... Que teníamos... Para empezar este torneo... Y no tenerla hoy disponible... Le deja con los brazos amarrados... Hasta las 2 de la tarde... Estuvimos esperando por los extranjeros... Sobre todo el frente de ataque... Todo el frente de ataque... En la tribuna... Que trajimos... Y no pude contar con ellos... Después... Algunos jugadores... Que ya estaban aquí... Esperando para arreglar... Se fueron... Y bueno... Cualquier cantidad de situaciones... Que... Que nos siguen sucediendo... Después yo creo que... Zamora gana con... Con los justos... Con los sencillos... Hizo el gol cuando tenía que hacerlo... Manejó cuando tenía que manejar... Después mete a... A Romero... Mete al Paraguayo... Miren la diferencia... De lo que estamos hablando... Lo que entra en Zamora... Y lo que tuvimos que incluir nosotros... Porque no contábamos con todos... Y después me hubiese gustado... Tener un árbitro del lado de nosotros... Como lo tuvo Zamora también... Porque para nadie es un secreto... La incidencia del árbitro... En el partido de hoy... 15 amarillas nosotros... Contando una roja... Los mismos fouls del otro lado... Era simplemente foul... Inclinó mucho la cancha... Inclinó demasiado... Y creo que el partido... Pudo haber tenido... Otra vistosidad... Si no influye tanto el árbitro... Por lo que podía hacer Zamora... De pronto... Por lo que podíamos reaccionar nosotros... Pero... Al final decir que ganó... Ganó bien Zamora... Ganó bien... Ustedes me conocen... Ustedes saben que yo no vengo aquí... Buscar excusas ni nada... Cuando perdemos... Perdemos... Y punto... Zamora ganó bien... Hizo el gol... Pudo haber hecho un par de goles más... Y nosotros... Sin tener fuerza en el ataque... Seguimos lo mismo... Del año pasado... Sin tener fuerza en el ataque... Y bueno... Ya miraremos... Si de una vez por todas... Podemos tener ya los... Los muchachos que vienen afuera... El martes llega el ecuatoriano... Tengo el uruguayo... Los dos uruguayos... El paraguayo afuera... Un par de criollos más... Que podamos conseguir esta semana... Y ver si podemos contar con todos... Los dos... Esos horas... Esos horas... No puede llegar... Eh... Va en esa misma línea... No... De tener más profundidad en el ataque... Llega parado... Y otra... No sé si es otra vez... ¿Qué pasa? Nos está faltando un defensor... Un defensor... Y... Y un par de delanteros más... Sí... Delantero extremo... Un nueve más... Nos faltan tres jugadores por llegar... Muchas gracias a todos... La orden... Bueno... Buenas tardes para todos... No olvides... No olvides... No olvides... No olvides... Pero en el 2011... Cuando... Comencé... A... Comenzar con... Zamora... Y... Comencé... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Que... A ver... Uno... Para uno... Por uno... Todo esto... Requiere... Muchísimas... Interestaciones... En... Pero... Que... Toca... En... Y... Porque... Son... Que... Este... Este es... Es un plano de ensayo para, no solamente para ellos llevaría una situación diferente, como que se ha ganado en diferentes duradas, haciendo cosas importantes, haciendo la primera de sus duras, pero hay que tener un positivo, el único AINES que lo hizo, todavía hay dos categorías de cosas duras, y bueno, eso lo refiere de una constancia importante. En esa toma de decisiones, veremos un poco que podría en un futuro mediado dirigir en la distancia. Gracias por tus palabras, gracias por tu deseo, de verdad que me contenta, de verdad que y me alegra de las cosas que me dicen, porque en esta carrera no es fácil, como lo piensa un fanático, como lo piensa alguien que no sabe de fútbol, que piensa que uno llega aquí y tira un pase mal, le pega mal a la pelota, eso se ve fácil. Pero no sabe las tristezas, las amarguras, las rabias, las cosas que se complican dentro de un camerino, dentro de un equipo, son difíciles. Para nadie es un secreto lo que sabemos de esto, que no es fácil, no es fácil dejar la familia por un tiempo, concentrarse, hice una pretemporada, comparte uno más con los compañeros del equipo, con el cuerpo técnico y con los hijos, con la familia, con la esposa, con la madre. Y bueno, sin decirles más mentiras, tenía tiempísimo que no veía a mi familia toda reunida, imagínense, y yo poder estar con ellos. Sigo en el fútbol, voy a empezar a trabajar con la categoría sub-21 del equipo de Inter, con la ayuda de los profes acá, dándome herramientas para ayudarme también en esta linda carrera, para seguir ayudando a esa camada de chamos que vienen atrás, que hay muy buena camada, muy buenas categorías menores tiene este club, y de verdad que hay que sacar el mayor provecho para eso. Tratar de ayudar a esos chamos que, por las cosas que uno pasó, tratar de que ellos no lo pasen, y transmitir lo que es el fútbol de hoy en día, porque el fútbol de hoy en día es un secreto muy diferente al que jugó el profe, el que cuando yo empecé, porque era rudo, era rudo. Hoy hay más oportunidades, hoy se muestran más. Y bueno, seguirles abriendo las puertas a todo el fútbol barinés, a todo aquel chamo que se quiera acercar, de verdad que ayudarlo y que agarren el camino, si quieren, de esta profesión. Gracias, Jorge. Bueno, en inicio del torneo van a ser ahora 12 partidos, por la mayoría de la serie, por lo que no lo recordaron, la clase de presupuesto a la internacional. A diferencia de lo que hablaste con respecto a los fichajes, que hoy no pudieron estar, sin circunstancias, pero dentro de lo que hoy colocaste, el 11 a mañana era la manía, porque se puede pasar en un partido. Creo que el equipo se vio, pero bueno, si yo estoy equivocado me corrí, el equipo se vio un poco mejor con 10. Se vio un poco más fluido, un poco más participativo, esto es todo generable, un poco gravitar el equipo. Creo que es la misma parte de eso, pero también he visto un poco de eso. ¿Qué es un poco más claro al equipo que con 10? Bueno, yo creo que ya con 10 te ves obligado a dar el extra, que a lo mejor no estábamos dando con 11. Ya con la expulsión de Manzanilla nos vimos obligados a replantear un poquito el partido, a resguardarlo un poquito más. También creo que Zamora bajó un poquito el ritmo, tratando de cuidarle 1 a 0, que por ahí no nos hizo ver tan mal con 10. Pero sigo con la sensación de que el equipo hoy no jugó ni siquiera lo que mostró con Metropolitano hace 8 días en la Copa. Segundo tiempo a Metropolitano fue un segundo tiempo que lo perdimos y el equipo se vio fluido, se vio yendo para adelante, se vio jugando y hoy nada. Hoy los circuitos no se dieron. Tenemos jugadores que tienen esos picos altos y bajos. Vamos a buscarle competencia a cada uno en su posición para tratar de que todos se mantengan en puntica de pies y puedan dar lo mejor, porque el torneo es muy rápido. Entonces no podemos tener esos picos altos y bajos cada domingo. Buenas noches. 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 nada más que felicitarte y de total, quisiera que comience a que presenta el profesor Juan Pedro, en nuestra calle en el Corte, que sobre todo, hubo todo un rostrero, estábamos alejados por sus manos nacionales, y todos los que hicieron su profesor, y me siento feliz de estar, justamente aquí en este momento, de que estáis viendo San Juan Luis Puro, que estáis jugando a la calle de Bogotá, que ya te llaman, te felicito y te deseo, la mejor de la suerte, en uno de los que viene aquí. Gracias. Bueno, en realidad, siempre tuvimos plan A y plan B, sabíamos que esto podía pasar, ¿no? Inclusive hoy, en el transcurso del día, que si sí, que si no, que, o sea, tanto Zamora como nosotros, soltamos la nómina ya casi sobre las tres y media, casi antes de iniciar el partido, porque Zamora también estaba esperando algunos, algunos fichajes de última hora, que los pudiera, pudiera contar con ellos, pero, siempre trabajamos, y a la final, yo siempre le digo a ellos, que esto es cuestión de oportunidad, pueden estar llegando diez jugadores, pero si a mí me toca hoy, yo tengo que salir a ganarme lo mío hoy, tengo que salir a demostrar que estoy para estar en el primer equipo, para poder ser titular en este equipo, y la verdad, algunos hoy no me dejaron muy contento, esa es la verdad. Entonces, el llamado de atención está ahí, porque esto pasa muy rápido, ya vamos, ya quedan doce fechas, y esto va circulando a una velocidad, que si te quedas dormido y pierdes tres en fila, se te monta todo el mundo, sales de zona de clasificación, entonces, hay que hacer los correctivos ya, desde la dirigencia, que puedan ya tener a disposición todos, cubrir las fallas que tengamos, y poder contar con todos para el martes que viene. ¿Hay alguno? Sí, eh, Metropolitana, 103.9, entre todas las zonas siguientes, a Bordi, Bordi, de repente, este, Carreras, entre Cacenito, en Campos, pero que el partido, Nelson Carrero, en Marilu, y se recuerda que, Nelson jugó como por 5, 6, marineses, en Canón Corboreal, a un equipo de Lara, muy reforzado, y Nelson Carrero, que comentaba, las alas de San Mara, son Dolby Rodríguez, y con el diseño, a causa de la ciudad, pero Dolby, te faltó, de repente, a la noche, a la noche, vas a reflexionar, todo lo demás, pero de repente, en tu carrera, tú dices, oye, me faltó esto, la piel para el corazón, lo sé, lamentablemente, fútbol venezolano, a nivel de clubes, sigamos viendo, dos meses, una copa de Venezuela, dos meses, y llegamos a una primera fecha, y los ejemplos fuertes, le contaban el corazón, ¿cuánto cree usted, que en verdad, usted le pueda manejar, ese equipo, que ha pensado, que ha diseñado, que ha querido trabajar, para qué fecha, porque ahora quedan 12 fechas, gracias. mira, es que uno empieza, a sonar a excusas, no sé, hoy se enviaron, cuatro veces, los contratos, de los jugadores, de la federación, y cuatro veces, los rebotaron, que faltaba un acento, que faltaba una mayúscula, o sea, tú te das cuenta, por dónde viene todo, pero tú ves, los extranjeros de Táchira, buscan la alineación de Táchira, todos están disponibles, ahorita en Mérida, el estudiante, trajo cinco extranjeros, y los tiene todos, disponibles ahorita, el paraguayo de, Zamora, llegó junto, con el paraguayo, nosotros, estaba en el banco, suplente hoy, pudo jugar, entonces, tú te das cuenta, que a uno lo ayudo, y a otro no lo ayudo, y después, indudablemente, la responsabilidad, que tenemos internamente, o sea, no puedes mandar el contrato, cuatro veces, y cuatro veces, te lo tiran para atrás, entonces, son detalles, que siguen pasando, entonces, nos quedamos metidos, en la Copa América, los, los equipos, nos quedamos metidos, en la Copa América, que, que sabroso, la, la Copa América, Sotaldo, ya tiene como, vivir su vida, y Salomón Rondón, y todos esos muchachos, nosotros aquí, estamos intentando, que estos muchachos, trasciendan también, que podamos tener, una temporada buena, bonita, peleada, pareja, no que saquen ventaja, a los más vivos, los árbitros, se quedaron, todavía, que Valenzuela, es la figura, del arbitraje, y mire lo que son, el resto, entonces, viejo, hay muchas cosas, por corregir, claro, lo dice Leonel Bielma, pero el otro día, lo dijo Bielsa, le dio la vuelta al mundo, pero hoy, lo está diciendo, Leonel Bielma, y capaz, Leonel Bielma, lo mandan a suspender, no puede dirigir, o no te contrata más nadie, pero es que el torneo local, tiene muchas cosas, por corregir, muchas, 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 no puede ser, que hoy en día, no puedes fichar, porque tienes demanda, no puedes fichar, porque un contrato mal hecho, no puede fichar, por X cosas, y esto a nivel general, todos los clubes, entonces, un llamado a atención, la liga, no tanto la operación, la liga, los dueños de equipo, porque esto es plata, esto es plata, que se pierde, es prestigio, la carrera de los muchachos, es la carrera de uno, y entonces, esos Dolby y Rodríguez, que jugaron 25 años, no los van a ver más, porque con este montón de peo, como un jugador, que lo que pasa, es necesidad, dura 25 años, Dolby, yo, Regifo, que jugó, no sé cuántas temporadas, del vigía, porque teníamos un corazón grande, pero hoy en día, como está el país, como estos muchachos, este no me espera a mí, que juegue 25 años, sin yo tener las condiciones, entonces, son tantas cosas, y a Dolby, que quitase el sombrero hoy, 25 años, y ojo, es de los varios, yo tuve la oportunidad, un Dolby en Socopó, profesional, de los mejores laterales, derecho que vi en el país, Dolby Rodríguez, y por ahí nombraron a Roel Briseño, de los mejores varineses, que vi, Juan Carlos Bavío, recuerdo, unos cuantos, y ya hoy no salen muchachos, que pueden jugar 25 años, no van a poder, vieron, no van a poder, con el ritmo, que lleva el fútbol venezolano, que si tú abres la boca, es más fácil, te eliminan, no te contratan más, no van a poder, entonces por eso a Dolby, había que celebrarle, sus 25 años de carrera, y ahora que va a estar de este lado, peor todavía, porque aquí sufre uno más, que cuando está ahí, porque cuando está ahí, se preocupa por él, ahora de este lado, tiene que preocuparse, por el utilero, por los jugadores, por el dirigente, por el que no hace nada, por el de la grama, me dejó la grama alta, me dejó la grama baja, a qué hora concentro, a qué hora, es peor de este lado, así que prepárense, que el pelo se le va a terminar de caer, las arrugas, le van a venir una atrás de otra, los problemas estomacales, toda vaina le va a venir, y seguimos lo mismo, estos peor de contrato, hace cuantos años, los vieron ustedes, cuando Dolby comenzó, y hoy 25 años, no podemos tener un jugador, porque no se pudo fichar, ah bueno, que ahora tú con una, con un whatsapp, una bella llamada, se conecta a cualquier parte del mundo, ahora imagínense, en aquellos años de nosotros, entonces, ahí está el llamado a atención, ahí está el llamado a atención, nos centramos, en la vino tinto, nos centramos, en el que está ganando, y los demás, cómo quedan, aquí estamos obligados, el resto, y después, esto se traslada, más abajo, porque esto también, es una cadena, esto después, sufren los de abajo, sufrimos los de arriba, sufren los de abajo, me refiero a la, a la Fulveyuny, y sufre el femenino, y sufre todo el mundo, ah, pues lo dijo Bielma, Bielma, que tiene apenas, cuatro años dirigiendo, porque después más nadie, capaz ni lo dice, o no se atreve, entonces, eso, las cosas que, que, y, que debemos corregir, para que tengamos, un clausura bonito, un clausura bonito, parejo, que no haya, ventaja, de ningún tipo, tú trabajas, un partido, y, viene un tipo, te saca 15 amarillas, te saca una roja, después, no tienes, el, el equipo que tienes que tener, o sea, un montón de cosas, entonces, es bueno que ustedes, en su programa, desde donde ustedes, apoyan los equipos, apoyan a Zamora, de vez en cuando a Inter, que tengamos un, un torneo bonito, un torneo, donde no haya, ventaja para nadie, y, y de verdad, que todo se puede decidir, con el, con el trabajo a diario, y, con lo que sucede, en la cancha, con el desarrollo, de los partidos, a eso, esperamos, de aquí a 12 fechas. Jorge, Buenas noches. Dolby, en el, en el, en el transitar, en la carrera, el Zamora, en la dirección, un, un momento, que te haya marcado, un título, una hazaña, algo que, que tu puedas recordar, y decir, bueno mira, eh, tal momento, que viví en el fútbol, y luego voy a, a olvidar jamás, en la vida. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál fue, ese momento? Y para el profesor, bueno profesor, lo que usted está diciendo, es algo que, hemos venido viviendo, durante tantos años, y que vamos a seguir viviendo, para no ser fútbol, profesor, el horario del partido, del día de hoy, a el horario del partido, que se va a jugar aquí, el día de hoy, que debería haber sido, el terrorismo, primero que hay que haber aquí, y bueno por el tema, del clima, un torneo, que no debería haber, ahorita, que estamos pidiendo, para marcar, la primera semana, del mes de agosto, después de las elecciones, pero yo pienso propio, que, los culpables, en todo eso, son los culpables, los propios dueños, del equipo, que son los que aprueban, y desaprueban, todas las elecciones, que no van a estar acá, porque si los equipos, se unieran, profesor, si los equipos se unieran, la liga no puede, pues obligar a los equipos, pero no hay un liga, ni como usted dice, para existir siempre, la ventaja para uno, y la ventaja para otro, es triste, lamentable, pero, eso que usted está diciendo, lo vamos a seguir viviendo, profesor, lamentablemente, de este lado, de Cunebol, se está viendo lo que se ve, tanto inconveniente, tanto problema, los contratos, los equipadores, y para el tema, de los ángulos, y lo vamos a seguir viviendo, todos los soledores, uno de cada uno, y no hay una solución, porque pensábamos, que con la salida de este médico, la cosa iba a ser distinta, y no ha sido así, ha sido peor. Bueno, fíjate, el tema de los horarios, nosotros, por ejemplo, en la apertura, fuimos a Maracaibo, tres de la tarde, ¿no? Fuimos, después recibimos aquí, creo que fue, no sé quién, tres de la tarde, o sea, tuvimos cuatro partidos, tres de la tarde, Maracaibo como con 40 grados, fuimos a Angostura también, un calor impresionante, con rayos, entonces, aquí lo que menos prevalece, son las condiciones, para desarrollar el partido, con total normalidad, el espectáculo, no se cuida el espectáculo, se cuida el horario televisivo, o el que pone el billete de la televisión, a la hora que pueda, y son los que manejan el torneo, y los jugadores tienen que adaptarse a todas esas circunstancias, por supuesto que un partido, a las siete de la noche en Marina, un martes, hubiera tenido otra, seis de la tarde, siete de la noche, hubiese tenido otro color, pero como eso no lo deciden, tampoco muchas veces, ni los, ni los dueños de equipo, sino simplemente, te mandan la programación, y listo, eso es, no puedes pedir cambio, no puedes pedir cambio de horario, no puedes pedir cambio de cancha, no puedes pedir nada, pues entonces, los dueños de equipo, son los que menos manejan el campeonato, pero bueno, bueno, aquí, hay que sobreponerse a todo, y que, tenemos que seguir llevándola, y seguramente, van a seguir escuchando más ruedas de prensa, como esta, durante las doce fechas, y, y seguimos para adelante. Bueno, René, la pregunta que me hiciste, creo que, momento que me marcó en mi vida, el ascenso a primera división, porque ese momento, porque en ese momento, estaba pasando por una situación difícil, muy difícil, y, y llegó esa alegría, donde, fuimos a Socopó, que no tuvimos que mudar a Socopó, porque, estábamos arreglándolo del estadio acá, y bueno, creo que andaba en muy buen momento en esa vez, muy buen momento, eh, tuve oferta de varios equipos, de acá de Venezuela, cuando ascendimos, nos tocó contra, contra portuguesa, recuerdo yo, lo lindo que fue, mudarse, casi toda varina a Socopó, porque, tuve la oportunidad de ver la caravana, y, y de verdad que ese momento, para mí es inolvidable, aún, tengo muchas fotos en mi casa, de ese ascenso a primera, que de verdad, me marcó, y bueno, son recuerdos que, uno de los tantos recuerdos que voy a tener, en mi mente. Buenas noches, profesor, y Richard, felicidades para, para el profe, eh, a diferencia del equipo que había terminado la Copa de Venezuela, decía, tomaba ya de las decisiones, como el caso de Richard, lo de Puña, Granado, y, ¿cómo va la evolución del equipo pensando, bueno, en la necesidad imperiosa de, quien salió en la zona, la que nos encontraba en esta clasura, ¿cómo lo que ve el equipo? No, el equipo, buenas noches, a todos, el equipo ha ido mejorando, ¿no? Cuando uno saca la, las estadísticas, de lo que hemos hecho de, desde que yo llegué aquí, creo que son, son importantes, no solo desde el punto de vista, cuantitativo, sino cualitativo. Prueba de eso fue que, logramos avanzar en fase de Copa Venezuela, perdimos un solo partido, hemos tenido varios arcos en cero, eh, hoy se arranca ganando, creo que, ante un, un rival que, que es difícil, porque es clásico, es difícil, porque es clásico, jugando bien, generando algunas opciones claras de, de gol, en el transcurso del, del partido, entonces creo que la, la mejoría, eh, se ve, más la inclusión de los jugadores que, que, se han traído, creo que le han dado también un cambio. Buenas noches, de hecho, bueno, creo que puedo felicitarle, profe, que es muy importante, quedarnos a finales, a partir de lo que, las situaciones son nuevas, porque uno, eh, participa en un mundo internacional, uno de los jugadores, también participa ahí, Profe, eh, bueno, me acuerdo con el equipo, te reencuentras, hablaste en la, en la entrevista de, en la televisión, confianza. Profe, en esa, en esa, en esa combinación de confianza, en el club, hoy, se reprende, sí, porque, primero uno, el caso de Richard, yo lo conozco, sé del potencial que tiene, creo que lo aportó, no solo en la ejecución del gol, eso es premio a lo que venía realizando, en el transcurso del partido, así como también creo que el caso de, de Granado, que aportó mucho por la banda, izquierda, con su experiencia, con la salida, entonces, se, se han aportado, que es lo que más, nos interesa, para ir, formando ese equipo, que es lo que estamos buscando, un equipo que sea más, competitivo, y que pueda, conseguir los objetivos, que nos hemos fijado. Profe, eh, quiero felicitarlo, porque, hoy, la demanda de Copa, Venezuela, que usted dice que venía mejorando, hoy el equipo, lo comentó sobre todo, el primer año, en la parte del partido, el tercero, en el plan, eh, cuándo podríamos ver, y yo sé que, con el trabajo suyo, en los delites, vamos a llegar a ver, a ver, el mejor Sanor, en el sur, pero hoy se vieron, por ahí, en el sitio, en el sitio, en el sitio, en el sitio, si van a tener mujeres, porque este video, es un trabajo muy interesante, yo te vi el día, en el país, en Puerto de la Cruz, el partido con Sanor, entonces, era un chico de Peñera, de Sanor, pero hoy te vi, mujer, que eres el majestu, tomarte la batuta, y lo devolvo, como dice el profe, a veces, se hacen preguntas, partidos, oye el gol, o incluirle, una, eh, demostración, porque manejar la pelota, y manejar el equipo, cosa que no te había visto antes, con la experiencia ya, que llegue a Sanor, y ahora vienen los mejores momentos, con Sanor, si te llevas ese gol, vas a tener un verde, porque te vi, como entreno, pero fuiste a medio, manejaste, hiciste los tiempos, es un granado, son jugadores, que, para conseguir puntos, que es lo que necesita Sanor, y bueno, eh, buena noche, primeramente, la gracia de Dios, por la oportunidad, que me da el profe, la oportunidad, que me da la institución, de verdad, contento con, empezar así, con el pie derecho, que es lo más, lo más seguro, que tenía, de verdad, estamos tranquilos, en esa parte, y bueno, pude desaprovechar, aprovechar mi, mi, mi juego, eso fue lo importante, y bueno, primeramente, como te digo, siempre agradecido a Dios, por esta bonita oportunidad, de nuevo, y bueno, a seguir trabajando, que es lo importante, y la oportunidad, de ese modo, con respecto al equipo, el, el primer tiempo, sí, realizó un muy buen partido, eh, supimos controlar, eh, el tipo de juego, que normalmente juega, el profesor Bielma, ok, de transiciones rápidas, de mucho trabajo, por banda, tratamos de, de cortar, cortar esa fortaleza, que ellos tienen, creo que, eh, no he visto, todavía el video, yo, ahorita llego a ver el partido, a la casa, eso es costumbre de uno, para, ir buscando, ¿no?, ciertos detalles, que a lo mejor, se tienen que corregir, y, y siempre, cuando uno, trabaja sobre el triunfo, es, eh, se le, se parece más fácil, no es fácil, pero, se ve más fácil, creo que se jugó un muy buen primer tiempo, a lo mejor, el segundo tiempo, ellos, eh, eh, supieron manejarnos esos primeros, quince minutos, eh, donde, yo traté de, de, realizar algunos cambios, para buscar nuevamente el equilibrio, que estaban buscando, tratar de, de equilibrar, más que todo, la zona de volante, que la perdimos un poquito, pero en líneas generales, se cumplió lo que se venía, trabajando, ¿no?, con lo que, usted manifiesta sobre Richie y la luz verde, pues, sí, o sea, tenemos que, he hablado con él, que él, que él juegue, el potencial que se tiene, que él lo, 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 lo libere, que lo libere, por supuesto que dentro de un ordenamiento, que es lo que uno busca, ¿no?, creo que hoy, hoy, lo pudo hacer, tiene la capacidad para hacerlo, y, y esperemos que, que este no sea el único partido, sino, que los restantes, ¿no?, sepamos a aprovechar de esa capacidad, y ese potencial que él tiene. a la vez, ¿no?, lo que está terminando con el producto de la vida. Buenas noches, profe, bueno profe, primero que hagan hablar de la clase, ¿no?, profesor, porque, en comparación con el, con el torneo de apertura, eh, hoy comenzamos con el pie derecho, profesor, eso significa que es un buen presaje, ¿no?, de cara a lo que viene, que, pregunto, profe, eh, de cara, de lo que vio hoy, que modificará, que van a avisar, al enfrentar, el próximo, el equipo del efectivo de la clase, a los profesores, ahora que, como todos sabemos, es el más necesitado, de los que están participando, los 14 equipos, los 13 equipos, a no es el más necesitado, pero hoy, profe, ganamos, es lo más importante, mañana tiene un final de esto, que es para el estudiante, con la que va a ir, hoy, el estudiante, el talón habla de tacha, obviamente, nosotros, de este, no vamos a obligar, que se den el resultado, para salir de fin, pero el próximo, un rival muy malo, de comunicado, y en su casa, con el tacha, eh, modificará, a la variante, analizará, lo que fue, lo que quiere decir, en ese partido, doctor. Dos cosas, ¿no? Usted sabe que, cada rival es diferente, primero, cada rival es diferente, dos, profesor, aquí me salió, también, con cierta molestia, entonces, yo tengo que esperar, mañana, el informe médico, ver también, en el transcurso, de estas, primeras 48 horas, la respuesta, recuperación, que ellos tengan, para ver, si hago alguna, modificación, para el día domingo, a sabiendas, de que enfrentamos, a un táchira, que maneja fútbol, diferente, o, su criterio, es totalmente diferente, a lo que es el criterio, que maneja, el, el Inter, entonces, en función de eso, vamos a trabajar, ya, creo yo, que tendremos la incorporación, porque todavía, falta la incorporación, de Soto, central, falta la incorporación, de dos jugadores, que estamos buscando, uno en la zona de volante, y a lo mejor, con la lesión, que tuvo Rangel, a lo mejor, un lateral derecho, tenemos, yo tengo que estudiar eso, sobre, sobre, el caminar, del, del torneo, pequeño, pero sí, tienen que haber, algunas modificaciones, y también, en lo que, en lo que, podamos nosotros hacer, a sabiendas, de que vamos a enfrentar a Táchira, que es otro, otra forma de jugar, de mantenencia a la pelota, de, el copa más la zona de, de volante, entonces, en función de eso, se tratará, de, de implementar, un trabajo, que nos permita a nosotros, ir llevando el partido, contra el Deportivo Táchira, pues son partidos, yo diría que, primero, son clásicos, como el de hoy, siempre hay un poquito más, dicen que los clásicos no, siempre hay un poquito, hay algo que, que llama a mayor exigencia, cuando, cuando son clásicos, entonces, en función de eso, de lo que yo observe hoy, pues trabajaremos, en el transcurso de estas, primeras 72 horas, para tratar de, de arreglar el partido, para el día, domingo, contra Táchira.